A siete días de las elecciones, los focos rojos se encendieron. En los estados de Oaxaca, Tamaulipas y Guerrero, se han detectado la presencia de extranjeros que pudieran inmiscuirse para boicotear los comicios. En Oaxaca, con la CENTE, se dijo, hay extranjeros que operan cerca de algunos líderes. En Tamaulipas, el narcotráfico es lo más peligroso, pues se ha detectado que podrían atacar las elecciones porque consideran que algunos candidatos son de grupos rivales.